bienvenidos a datmur el retro gamer estamos de retorno ahora sí para continuar con esta parte y pues limpiamos esta zona ya habíamos comenzado el capítulo nada más que hicimos purga de basura esta zona quedó pues ya en blanco pero falta ir hacia acá vamos a ver qué rayos nos depara de este lado va a haber megaguarros posiblemente verdugos quien sabe yo voy sin preparación pero creo que la puedo librar no mira un verdugo verdugo de esta otra madre buhonero será la señal cojones mierda con estos idiotas wey vamos a empezar duro bueno mira primero lo primero lo primero son estos idiotas bien entro ¿dónde está? ¿te quieres morir? no quiere a la mierda le voy a poner la máxima mejora a fin de cuentas y es otro buhonero tengo toda la muchedumbre aquí men estoy controlando un idiota pero me quedan más y se dispersan ¿hay más? no sé qué cojones pasó pero como sea creo que eso fue mejor que un guadañazo a veces puso tetlas al azar le va algún dedo a otra tetla que no es y al cabo pulsando la otra cosa que no es el juego enfilita todos a la cabeza aguanta otra flecha más pero no otra cosa a ver tú maldito estorbo por fin así era y es que cabía dos wey ellos si pasan pero a nosotros no tú te tiro ¿y qué me otorgas? ¿vida? está bien a ver buhonero maldita sea pues bríndame mejoras la broca dijimos que sí hasta la siguiente la escopeta nada más eso es todo lo más que pasa es que no importa hacia dónde esté el enemigo si está cerca o está lejos el daño va a ser el mismo según lo que yo entiendo pero no es como si el arma se volviera más potente realmente mira no sé cómo este wey no se inmutó antes de en cuanto estuve disparando aquí hay otro mega guarro ese es el que está allí bueno en este tipo de detalles o casos podemos retornarlo ¿no? hijo de puta pero qué maldita puntería que tiene los huevos están aquí ah bueno hay curitas todavía déjame cargo a ese estúpido flechero y ahorita voy por el otro mega guarro a ver imbécil y tú también no te escondas ahora sí mega guarro faltas tú por si no fuera suficiente tengo los barretes estos que no me permiten ver no recargué la broken pero creo que está bien me da tiempo debería de ahorrar la broken y usar la escopeta según no hay más peligro bueno solamente que derribe al ojete que está acá este más magnum así es no jodas si llegas a escapar ¿me da tiempo? sí dale cara hijo de puta no me lo esperaba nunca me esperé este imbécil me sorprendió maldita sea me centré tanto en este que no había al otro y hay que volver a empezar otra vez menuda mierda lo tenía controlado estos babosos me van a me van a hacer ver mal pues ya no lo sabemos así que ¿se ayudó? podemos decirlo mierda mierda ¿verdad Chansey? malditos asquerosos malditos asquerosos malditos asquerosos malditos asquerosos me dejan muchas dudas esta supuesta ventaja y se metieron todos mierda ¿dónde los tengo? es que puede fallar una pero tiene una de respaldo que no falla ¿ves? una le pasa rozando pero otra si le da maldito idiota ¿quieres morir? maldita sea eso reúnete ¿y ahora qué más sigue? dardos explosivos ay mierda pues no me atrevo a decir que esto ha ido mejor porque la verdad es que no el otro puto megaguarro fue el que me la cago por completo porque había bastado con uno ¿no? ahora me pidió dos tiros y no me da confianza salir y entrar porque en el modo de juego anterior hice eso en esta parte y un maldito megaguarro me jodió y no me dice que aquí pase lo mismo aquí aquí mínimo debería a ver aguanta acá hay un flechero mato al flechero y me ahorro los problemas de un principio así ya me quito un problema de encima y tomando en cuenta que este idiota lo puedo mantener a raya con la escopeta mejorada igual no es tanto lío aquí de hecho lo que podría hacer es ¿está la cadena? ahí está ahora sí sigues tú ¿ya tengo en línea? sí justo cuando lo tengo más o menos al toque ahí está ella no mierda se agachó con la escopeta carajo lo tengo más fácil con la escopeta entonces la estrategia aquí sería ir de espaldas para correr un poco más rápido agarrar esto tener la vida en verde tomar esto vamos así en reversa tomo más ventaja desde este punto eso es todo mierda lo escucho cerca ¿otro? ¿dónde está? carajo mira que si me confío un poquito no la cuento tengo siete la verdad no quiero arriesgar nada a estas alturas salta mierda no me da tiempo joder carajo con tres creo que estoy soberanamente jodido maldita sea no quiero empezar esto de nuevo y yo de pendejo que me equivoco de teclas pues ¿cuántos son carajo? pues no sé tú pero casi una hora después cabrón una maldita hora después quiero pensar que voy a poder pasar esta maldita zona que salen megawarros de todos malditos lados desde allá de la entrada hasta aquí aquí te salen como cuatro o cinco consecutivos de la nada si tú te repugias aquí estás perdido porque te van a agarrar te van a reventar así de sencillo bueno te quieres caer acá también salen de la nada salieron como tres o cinco más o menos es más es más dejan algo para atrás porque me hace mella que me acerque y me quieran joder ahí también es un maldito con guadaña parece parece que no tiene ganas de morir a donde sea menos al mono y si mira las balas llegan a donde sea menos a él viste esas dos últimas no entiendo como le mierda tiembla tanto la mano es increíble cabrón aquí pues hay que venir de ley y hay que correr porque la verdad no quiero que me sorprenda otra porquería más una hora aproximadamente nomás aquí es impresionante cabrón lo que un grupito de idiotas te pueden provocar se veía tan fácil y sin embargo me hicieron sudar güey mira eso y es el principio del capítulo ahí date una idea de como vamos apenas desde el principio y todo el tiempo perdido me falta todavía una pieza ¿no? bueno al menos nos da chance de reaccionar ¿verdad? ¿puedo con esto? no entiendo cuál es el punto de precisión para darle y aturdirlo porque bien le puedes apuntar como tal a la cabeza y le vale madre desvías un poco tu disparo y lo aturdes entonces ahí está uno uno por ahorrar munición de la maldita Brocken pero estos pendejos simplemente les vale madre y pues te chingan así de sencillo es esta vaina mira desde esta distancia para que no haya bronca ¿ves como está el detalle ahí es más rápido lo que ellos reaccionan que lo que va el siguiente disparo quedaron cuatro balas y siguió de pie está un poco cruda esta mierda así como lo ves no le estoy apuntando remotar a la cabeza ocupa 14 tiros para morir con escopeta y tiros en la cabeza de lo contrario no sirve esta mierda aquí ralados con mega guarros guarradores no la va a librar ¿eh? no 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 se pero eso está perdido Y mi pregunta es ¿Aquí a dónde me hago? ¿A rápido le agarraron? Esto va a ser un dolor de huevos Y me costó Salir de la zona con Lava Ahora esto Tengo que salir Hasta esta entrada Para tener un poco de espacio Y que este idiota me siga Si no, no va a servir de nada Ay wey, cada vez es peor Corre, no te detengas Es que A Ashley la agarran Si o si wey Aquí aunque no quiera Si o si tengo que usar una Granada Y ojo que la cegadora No me va a servir del todo Por los agarradores ¿Ves a lo que me refiero? El agarrador El agarrador sí o sí Nos va a pegar Aquí lo que vamos a ver Pero mira cuántas tengo ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lecheritos Estos cagazones ¿Dónde está? No la veo Ah, ya la vi Ya se la llevaron Y cabrón Es como cargar un maldito costal De 30 kilos En la espalda En una maldita Subidita De esas De las que te cuestan Putos agarradores Cabrón Como la cagan Para que no pase para acá Carga Pues cuántos son Tres o dos Tres o dos Tres o cuatro Agarradores No, ahí estamos mal Mierda Es correr Y que no la agarren A ver Si pasa por aquí Es inútil Ese pendejo Le pega con la bola Si no le pegan a ella Le pegan a Ashley Así de sencillo Y ese estúpido Está ahí para agarrarla Sí o sí Tengo que ser muy rápido Para que no la agarre Ahí está Y a estos pendejos Pues Darles con la Brocken Y que no se lleven A Y pegarles de lleno En la plaga No puedo desperdiciar Tiros Les tengo que pegar Sí o sí Sin fallas Estos pendejos Estos pendejos Por ejemplo allí Que fallé como tres tiros No puedo seguir así Ni dos balas Podría desperdiciar Y no importa Donde me haga La van a agarrar Sí o sí Estos cerdos Con garras Así son Y vienen Por partes Primero es uno Luego otro Y después el otro Para acertar un golpe Tienes que Aprenderte Los comandos De estos maricones Ah bien Por fin Al menos una vez Tenías que llegar Hasta acá Sin que te tocaran Bueno Sí te tocaron La mierda Yo creo que ya Les puedo reventar Con esto Desperdicé muchos tiros Pero Están muertos Así que La mierda No llegas hasta acá ¿Verdad? Caminemos por acá Bueno Este yo creo que Hijo de puta Se volteó Y vuelvas a morir Bueno ¿Qué prisa Te llevas tú? Ashley ¿Por qué eres tan Malditamente inútil? ¿Para tú? ¿Idiota Te quieres mover? Hazme un favor Quédate aquí Y ya estaremos Un poco más a gusto Ya tengo ventaja Ya morirá Quizá mañana Quizá mañana ¿Cuántos tiros Tengo de la pistola? 70 Yo pensaba Que tenía Pues unas 300 O 200 ¿Los flecheros ¿Dónde están? Ya lo vi Ya disparaste ¿Verdad? Enseña la cabeza Para reventártela Ya no tiene Tanta ventaja ¿Verdad? No es lo mismo Estar sin Sus guardadores Y estar así ¿Podría salvar? Quiero pensar que Ese idiota Tiene la última pieza Hagamos lo siguiente ¿Cómo? Espera ¿Quién? ¿Quién? Ah Voy a estar acá atrás Pasando la puerta ¿Tú te quieres morir? Fue otro ¿Verdad? Fue el mismo Bueno Ay carajo Aquí está No te ves Méndigo Negrazo Este estúpido Ya nos metió la mano Ya nos dejó Con vida Menos Es lo que no quería De rodillas ¿Qué te cuesta? No se mueren Mierda Por fin Uno menos ¿Tú cuándo? ¿El año próximo? Qué arroguante Que se cargan Viene de dentro Están allí Creo que estás tú solo ¿No es así? Pues te daré casa A falta de mira Visión Visión de halcón Es que es una Maldita porquería Mi puntería Con el titlado No puede ser No puede ser Había más guardados Bueno Menos mal Menos mal Me salió Ir a estos babosos Cómo corren Con tal De agarrarlo ¿Qué tienes tú? ¿Dardos? ¿En serio? ¿Cuánto más aguantas? Parece que va Para largo Muy Para largo Las rodillas Una vez más Y por fin Muere Pero Mi pregunta Clave Esto Ya me hace falta Una pieza ¿No? Aquí hay algo Tengo dos piezas ¿Qué? Faltan La de la cabra Dime Que me la perdí O que pasó Algo ahí Tengo la planta ¿No? Bueno Ya con esto Puedo seguir andando ¿Y habían Guarradores Que no te hacían Nada Ya no están Y yo debería Salvar Digo Como está el panorama ¿De qué va esto entonces? ¿De qué va esto entonces? No fue así No fue así Y para acá Creo que sería una estupidez ¿Por qué no hay nada? Y si salgo Y entro Como en este momento Aquí ya se relajaron Todos En la prisión no había nadie Desde luego Munición Tampoco Una vez más Para variar ¿Y ahora qué rayos hago? Déjame echar otra vueltecita A ver si aparece algún enemigo Para poder Pues ahora sí que conseguirlo ¿No? Porque esto no es como El modo de juego anterior En el que Habían puertas Por todos lados Y Todas te llevaban A un lugar predeterminado Para pelear con un enemigo Y que te diera Lo que ocupabas Aquí no Aquí no es así Aquí agarramos esto Pues yo no Encuentro La última pieza Y si venera por aquí Pues no hay necesidad De volver No aparece alguien Con esto Y salir Y volver a entrar Al castillo No me parece Otra opción Favorable Vimos que aquí No había nada Y no hay reacción De nadie Solo esto Men Un megawarro Un chingo De flecheros Una zona Que da asco Si nos retornamos Que sale No hay enemigo Será que Acá pues no hay nada Más que hacer Acá arriba No hay nada Esta zona De pacotilla Otra vez Carajo Dar vueltas Eso es lo que te decía Men Incluso siguen Apareciendo Ahora Prácticamente Megawarrros Como lo que son Ah bueno Se joden Porque no me agarraron Dudo mucho Que estos Basuras Tengan Algo Pero supongo Que no se pierde Nada por intentar ¿No? A ver Pongamos Esto a prueba Maldita Porquería We ¿Por qué Siempre Está del lado Contrario Cuando quiero Pasar No se presta Esta mierda No se presta Me quito El megawarrro De encima Puedo avanzar Pero esa mierda No coopera Ay wey Bueno Déjate de mamadas Y usa una Maldita Segadora Solo así Me voy a librar De esta puta Musiquita Cagona De muerte Cabrón Y yo estoy Peor Que no No la quito No me doy El chingado Tiempo De Ahí hay otro Es que men Aquí hay plagas Aquí hay plagas Denominadas Megawarrros Que coño A ver Hijo de puta Te estoy Disparando Eso y más Se merecen Que les reviente La puta Cabeza Si acá no hay nada Men Y creo que Ah Si está La escalera Aquí agarré Lo que estaba Aquí Prácticamente Tengo que matar El buhonero Para que me den Lo que me hace Falta Lo veo Poco factible Pero pues Vamos a ver Pues no Él no tiene La otra pieza Creo que Lo maté En vano Y si retorno Vuelven a aparecer No Ninguno No aparecen Megawarrros No aparecen Ah Ya sé Dónde va a estar Esta mierda Tengo Una teoría De dónde Puede estar Así que Déjame recargar Nuevamente Porque yo pensé Que Entrando Y volviendo Saliendo Y volviendo Entrar Aparece un enemigo Aquí Que tuviera La pieza Pero no Hay que hacer Memoria Y hay que Recordar El Cuartito Ese Donde Solamente Puede acceder Ashley Con nuestra Ayuda Obviamente Así que Vamos a salir A aquel Lugar Y Pues Está claro Que va a haber Verdugos Había dos Si mal No recuerdo Mierda Triplete Bueno Ya son Cinco Siete Pues Déjalo Un siete Siete Guarradores No manches Ah no Aguanta Nueve Hijos De puta No Querían Prácticamente Que cabrones Men Nueve Y aquí Los Merdugos Claramente Ah bueno Mierda No me jodas No me jodas Está Está claro Está claro Vaya La mierda Casi Le clavan Los Ah Verga Pues Está muy Cago En esto Eh La verdad Que Le retacaron De basura Aquí Ay carajo Se va a ir Aquí Toda La Broken Vámonos Por partes Y ojo Que no tengo Tanta Munición De pistola Como pienso Aún Vives Vivías Tendré que ir Paso a pasito Para cargarme A cada una De estas basuras Bueno Te quieres Este imbécil A ver Ashley Hazme un puto Favor Y ven hacia acá No lo va a ser Le corres Inútil Gracias Hay que Hacer un poquito De tiempo Quitar a este De donde está El agarrador Para que no nos Quiera reventar Este pendejo Se cae No coopera Con Oye Las balas Que pasa Con ellas Estamos apuntando La cabeza Como a este Cabronazo Y no le dan Un poquito Un poquito De munición Nos hace falta A ver Un disparo Al aire Viene Creo que no Hasta que abramos La puerta A ver Basura Se queda Clavado En la puerta Que ya no Está abierta Mejor dicho Cerrado Así Yo creo que Ya le podemos Reventar Con esto Ya decía yo Aunque sea Poquito Es progreso Así que Dame La chance De Hacer esto Salir Hacia acá Ya nos Cargamos Unos cuantos Enemigos Ahora Solamente Depende De Seguir Llamando Su atención Bueno Tú Quédate aquí Por favor Porque No estoy Para Andar De Niñero ¿Dónde Están Los Estos Guarros Ahí Está Abierto ¿Te das la media vuelta? No sabe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre A tiempo Ahora ¿Abrirá la puerta? No lo creo Hijo de la Hijo de la gran Hijo de la 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 Pero bueno Lo chido es que sale Aquí Así que El progreso Pues no se borró Esas son virtudes Entonces Vamos a venir con esto Ya que tengo la atención de este cerdo Y ya que le peguemos en la placa Como debe ser Es que no son idiotas ¿Te quieres meter, pendejazo? Cabrón Hasta que por fin Te estás yendo a donde debe ser Lo tengo donde quiero Otro menos Y así va a ser en cada sala En cada maldito escenario va a haber Otro enemigo para eliminar Otros, mejor dicho ¿Qué pasa con ese estúpido? ¿En serio allá? También mete para allá Sufren de retraso Podría irme con Ashley ya ¿Sabes? Porque aquí ya tengo el sendero libre Si pudiera hacer zoom A esta mierda cabrón Sería tan relajante Eso de jugar al adivinador La verdad que es muy molesto Corre Corre Listo Quedan dos Si no me equivoco Llamaré a ese que está enfrente Ah, escondidito Para que no lo vea Y no le pegue La táctica La táctica marica De estos cabrones Es muy efectiva A veces Más cuando no te lo esperas No pienso grabar Esta mierda Así cabrón La verdad Putos desesperantes ¿A qué esperan? ¿A que les dé con el mendigo Broken? ¿En serio? ¿Cómo se hicieron su gracia Para que hiciera esto Y ya los matara Atemigos Que les encanta Darasco Déjame ver Ya fueron todos ¿Verdad? Quizás no Faltará uno Larguémonos ya Mucho tiempo muerto Y la verdad No queremos Prolongar esto tanto Corre Ah, no me digas Punto ciego No vi la puerta Hacia aquí Y así En lo que se preparan Para joderte Ya corrimos Hijo de puta Esta mierda Es trampa ¿Verdad? He hecho Para que no puedas Escapar Por ahí Ah, bueno Mira Tiene retraso Otro Nunca están solos ¿Otro? Parece que no Ah, sí Otro Corre Ah, el Caraverga Este Está adentro ¿Ves? Como si estaba En lo cierto De que había Otro ahí Mi pregunta Clave Es ¿Cómo le doy Cuello A este Jotazo? No me quiero Pegar La No va a funcionar Así Idiota Me estás Estorbando No creo No creo que esto Funcione O a menos Que Rápido Porque este Pendejazo Está allí Joder Joder ¿Dónde? Yaga Escapa de ahí Por favor No hagas Boludeces Por favor Estoy Morirás Primero ¿Cuántos Tiros Fallé Maldición Me queda Menos Cada vez No te curaría Pero Si no lo hago Me voy a arrepentir Si te golpean Aquí Tiene que estar Esa maldita pieza Lo dicho Lo dicho Bueno Recuperamos 10 tiros De cuantos Que perdí Ya tengo La pistola Si Bueno Ahora si que estoy Completo Puedo regresar A la maldita Muralla Esa No debería salvar Pero lo voy a hacer No puede ser Carajo De que va esto Pues ¿Por qué Te demoraste Tanto En recargarlo Porre inútil Por eso te decía Que no quería salvar Porque tenía el presentimiento De que algo así Podría pasar Quiero espacio Así que Vámonos Por aquí Ay wey Pudiendo hacer eso Y Por desesperado Usé la Broken Ahora si puedo Yo creo que si Men Estamos en el 6 Y El último Salvado Cuando había sido 85 Quiero pensar Que había sido aquí Aunque no creo Te digo Con eso de que Le juego unos días Si Y otros días No Hay mucha diferencia Entre las horas Así que Quiero pensar Que es aquí Esto Para en caso De que si La estoy cagando Pues poder regresar Pensé que tenía Que volver A empezar Por este idiota Pero Todo bien Corre Tenía que ser Ashley Porque ¿Dónde está? Ah Qué bueno Que le llené La vida ¿No? Aquí La zona Quedó Totalmente Limpia Así que No hay Bronca El conflicto Viene Pasando La siguiente Puerta Ya que Tenemos Nueve Guarradores Y aquí Queda Claro No Mames No Esto no Me convence Men Estaban Tranquilos Cuando pasamos Por la otra Puerta Puta Madre Luis Tienes Que morirte Ahí Estás ¿Dónde Está La inútil Mira No puedo Creerlo No 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 Es Mucho Más Factible Traer Un Maldito Saco De Lo Que Sea Antes Que A Esta Méndiga Ojete Mira Nomás El Problemón Que Me Causa ¿Puedo Hacer Esto? Carajo No No Y se viene Lo bueno También Pasando la Puerta Cuando Meta La Figura De Cabra Hay Muchos Flecheros Creo Que Hay Uno Dos Megaguarros Va a ser Una Fiesta Completa Corre Mira ¿Tú Para que no estorbes Te vas a quedar Hasta acá Y yo Me haré Cargo De Todas Estas Basuras Que Están Acechando Esto Está Jodido Dos Dos De Cuantos De Diez De Quince Que Tenemos A la Vista Ese es Un Megaguarros Normal Quiero Pensar Podría Cargarmelo Desde Aquí Lo veo Muy Difícil Mira Nomás Como Apunta Esta Madre Y No Es Pendejo El Pendejo Este Se Mueve Lateralmente Para que No Le Disparen La Cabeza Y El Puerco Avanzaba Hacia A mi Con cada Disparo A la Cabeza Pero No Aguanto Los Asquerosos Flecheros Ahí Viene Uno Y Desde Luego Que Tienen Cabeza Metálica Para Que No Les Afecte Baja Las Armas Mierda Bueno Con Espacio Y Tiempo Mierda Pues Pensaba Que Se habían Acabado Pero No Me Me Toca Y Estos No Tienen Cabeza Metálica Excelente Excelente Solo Para Confirmar Voy a Disparar Al Aire Para Ver Si No Aparece Un Megawarro Parece Que No Zona Tranquila Una Incendiaria Aquí No Hay Nada Que Tomar Y En El Cuadro Que Hay Está Bien Nunca Está De Más La Munición Y Menos Ahora Que Hay Menos Y Más Enemigos Fuertes Apuro Sobre Escribir Men Apuro Sobre Escribir Estás Ahí ¿Y Y Que Tenemos Aquí Puro Píncheme De Estos Guardadores Que Asco Que Dan Enemigos Individualmente Fáciles Matar Pero Excelente Ahí Estuve Maldita Sea Bien Y Bien Para que Decimos Que No Si La Verdad No Creo Que Este Tipo De Enemigos Tenga Algo Que Le Vual La Pena Tomar Me Aguaro No 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 Exactamente Estoy Recuperando Un poquito De Magnum Que Es Lo Que Me Da Gusto Munición De Escopeta También Y Aquí Se Dividen Los Dos Caminos Más Flecheros Y Este Baboso Escondidito Para que No Me De Cuenta De Su Presencia Huevos Hay No Puede Ser Esto Esta Fuerte Hay Hay Megaguaro En La Puerta Donde Está El Bubonero Hay Dos Guarradores En La Puerta De Derecha Y Aparte De De Yo Hay Un Megaguaro Entonces Puedo Explorar Hacia La Entrada O Salida Lo Que La Salida De Enfrente A ver Que Hay Necesito Espacio Eso Es primordial Ocupo Espacio Para Poder Maniobrar Como Quisiera Hijo De Puedes Dejar De Estorbar Puto Cial Si No Fuera Por Ashley Esto Sería Tan Pasable A ver Aquí Que Hay Muchas Flechas Y Un Pendejo De Estos O Sea Que Para Donde Sea Que Vaya Pues Solamente Así Y Ni Ni Si Ni 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 Mucho Maldito Fracaso Y Muerte Pero Pues Es Para A ver Cómo Le Hago Bueno Si Le Das La Cabeza Sería Mucho Mejor Eso De Limpiar Las Zonas De Recoger La Basura Puta Madre Pero Dale La Cabeza Y De Que Que Nos Acomodamos Este Pendejo Ya Nos Dio Un Guamazo Y Maldita Sea Contigo Ashley Así Merito No No Esto Esto Valió Madre Men Cuando Me sale Bien Ashley Me la Caga ¿Ves Esa Mierda We Ahora Ni siquiera Le di A la Cabeza Ni siquiera Le dio Ahora Ahora Si Quiero Pensar Que Ahora Si Tanta Mierda No me Deja Ver We Pero Así Es la Estrategia No Me ha Salido De Otra Forma Una Patada Hace Retroceder Al Guarrador No Así No No Quiero Que le toquen Un Solo Maldito Cabello Nada Ni que la Roce Ni nada Tiene que Pasar En blanco Oíste Eso Idiota Mira Para que No Valga Madre Un Poquito De Fuego Recargamos Esto Uy Idiota Que Pasa Contigo Que Asco Que dan Y Ashley Nuevamente En peligro A ver Aquí ¿Aquí Qué 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 Mierda Uh De Hecho Desperdicié Munición De La Broken En Estos Estúpidos Joder Dije que No quería que le toquen Un solo cabello Pero No te vayas Ahí está Pero Pues La Cosa Es que Ya Cómo Está Esto Tú Te me Quedas Aquí No quiero Que me Estorres En lo Más Mínimo Hostia La Fuck you Tengo Suficiente Munición De Escopeta Así Que Te puedo Reventar Con Ella Sin Mero Inconveniente Acá Ya no Hay nadie Y Ahora De Este Lado Qué Verga ¿Quién Fue? ¿Dónde Está? Y Espera que Disparen Esa Ahora Ah Entiendo Estarán Estarán En la Parte De Arriba Entonces Permíteme Primero Hacer Esto Estaba Allí Y Le dieron No Hay Ni Unibus Arriba No Parece Que Sea Así El Megawarro Sigue allí Que Ahí Se Queda Bueno No le Pegue El Megawarro Ese Otro Está Allí Tal Por Favor ¿Tú Qué Tienes Para Mí Nada Aquel Objete Que Está Allí Esperando A que Me Hacete Un Poco Más Para Venir Hacia A Mí Me Lo Voy A Cargar Desde Aquí Es Que Puedo Verdad Tenía Que Ser Cabronazo Tenía Que Ser Tú Tú Ya te Mueres Con Escopeta ¿Dónde ¿Dónde Va Cojones Bueno No aguanto Tanto ¿Qué tienes Tú? Desetas Bueno Zona Zona Limpia Dirán Fue Fácil Pero La Verdad Es que Si te Quitan Vida Bueno Y te Hacen Repetir La Zona En Más De Tres Ocasiones No Está Muy Fácil Que Digamos Granada Incendiaria Acá Agarramos Una Medicina TMP Y Magnum Está Bien Y Aquí Está Buena Segadora Pues Esta Zona Ya Es Para Relajarse ¿Hay Munición Aquí Adentro? Creo Que No Entonces No Vale ¿Y por Que Estorbas? Lo Que Mejor Sabes Hacer Estorbar Ya Podría Ir Hacia Allá O Hacia Allá ¿Cuál Será Más Fácil? Vamos Por Aquí Está La Mano No Pasa Que Haya Unos Dos Mega Warros Bueno Es Solamente Uno Ya Tocaron A Ashley Así Que No Vale Si Eso No Me Lo Puedo Carregar Con Escopeta Ay Cabrón Es Increíble ¿Dónde Sonó Eso Podré Salir Oye Se escucha que son dos megawarros Pero ¿En qué parte Exactamente? No Me Jodas Hijo De la Grandísima Puta De verdad Te hizo Eso Si Esta Mierda Ya No Funciona Si Puede Destruir Las Estatuillas No Bueno Al menos El Último Dispado Si Se lo Asertamos Uno O dos Tiros Más Idiota ¿Por qué Te pones Tras De Mí Y antes No le di una Carretada Así es Como te quería Agarrar Aproximadamente Seis disparos Con él Muerto Salimos Vamos a Guardar Y retornamos Para continuar Ahorita Pues están Tranquilos Nadie Los molesta Bueno Realmente Si Manifiezate No hay nadie Aquí Si Si hay Alguien No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pegado Dependencia Todo porque voy a experimentar No parece a menos que haga esto Ahora si nos enfocamos En el fucking megawarro Pero no quisiera Tengo 900 tiros En la TMP ¿Dónde estás? Que puto asco Con estos enemigos Tienes contra la pared al finche megawarro Y un pendejo de estos sale a hacértela de tos Ya es mamón Eso no pasaba ¿Dónde se fue? ¿Qué pasa con esta mierda? No veo ahora el maldito botón Cuántas balas no desperdicié A ver si hago esto ¿Alguien viene? Que sí Idiota número uno A la vista No te lo creo Nos complicamos tanto En una zona tan Tan X dirán algunos No sigues O sí ¿Sabes qué? ¿Te vas a la mierda? Es que no lo soporto Así de fácil No soporto Que este pendejo Haga su combo De cuatro, cinco Tres golpes No tiene un maldito fundamento Men Este idiota Cuando le da su chingada gana Pues Se aparece Y esta puta lucecita Hace un momento La pude reventar Y ahora no puedo Ahí está ¿Qué sigue ahora? ¿Dispararle como loco Con la Brocken Para tumbarlo? Corre Ah Ahora no llega Donde estamos ¿Dónde está la munición? ¿Querían? Ah Sí, sí ¿Dónde está la marica esta? Menos mal Le di No desperdicié el tiro Tan imbécil Y aguas Con el fucking rifle Porque si disparo Y viene hacia mí Me bajo De una manera Muy Mal Maliciosa Este idiota Se va a tomar Su tiempo Para llegar acá No tiene mucha vida Le dimos Un brockenazo Ya decía yo Ahora ¿Qué sigue? Otro de ellos Ah bueno Miren los dos Que algo le haga Esa maldita mina Dos tiros fallidos ¿Eh? Idiota ¿Te interesa mover el Anastasio? Tengo prisa Bueno Quédate ahí Escucho otro Maldito Aguarrador Ah bueno Ahí viene Te disparo Para que te motives Hazte para atrás Retrocede Ashley Por favor No hagas tus Pelotudeces Atrás Atrás Pues mira Según yo Esta wea Termina así No escuché Otro enemigo ¿Cuál? Me llevo este Para disparar A lo que sea que esté No sé No sé No se ve que Ahí más Venga Parece que no Bueno Bueno aquí está fácil Aquí está la copa No cambio No cambio nada Aquí entonces Bueno Recuperamos munición Ya que No hay más nada que hacer Aquí No Un megaborro aquí Escondido Y falta Un caliz Es el de rey Si no me equivoco Aquí ya no responden Los enemigos Pero de todas maneras Déjame salvar La partida Ya que es mucho avance Y sería lamentable No No guardar esto Ahí lo llevamos Hasta el momento Hasta el momento CC por Antarctica Films Argentina